¡Suscríbete! ¡Gracias! Hola, otra vez. Echa un vistazo. Antes mis clientes eran los visitantes del conservatorio. ¡Qué cosas tan exóticas me pedían! Un placer hacer negocios contigo. Hace mucho que no vienen clientes de ese distrito. Espero que levanten pronto la cuarentena. Regresa si necesitas algo más. En cuanto tenga ahorros eficientes... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Niñas malos, enfermas, locura en boca, muerte en mente. Éramos ejércitos en las calles y en las alcantarillas. Todos nos temían morder y morder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no hay nada. Lo vemos todo a su tiempo. La destrucción que has dejado ahora te persigue. No, 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 no. Estábamos esperando. La razón de tu llegada será tu fin. ¿Creíste que podrías caminar entre nosotras? El forastero no puede ayudarte aquí. Susurra el forastero. ¡Arrancaremos ese ojo negro! ¡Espentáculo hereje, criatura vil del vacío. ¡Mentiras, mentiras del vacío! No eres más que otra bruja para purgar de este lugar. Nunca alcanzarás el vacío. Eres el sabueso del forastero. ¡Vuelvan, hermanas! Envió a Luis M... Forastero. Te salvará, el forastero. ¿Qué sucede? No eres nada. Eres basura. No debíes que salí no la alcantarilla. Puedo echarle un vistazo con un proyector de silbografías. Si la orden del oráculo puede ver el futuro, esta placa me dirá lo que necesito saber. No debíes que salí no la alcantarilla. 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 ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! Lo que necesitaba. En esta parte de la montaña no debería haber nada. La cantera norte de Shindere. Por ahí entran los sin ojos en el vacío. Debo llevar la placa de silbografía conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Véalos a vuestros! 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 No, no, no. ¿Dónde están todos? Ya odio este lugar. ¿Dónde están todos? Ya odio este lugar. Metida aquí, no siempre. Unos días piedra, otros hierro, escalofrío, luego inmóvil. El aire sabe a sangre y luego a nada es eso. Metida aquí, no siempre. Unos días piedra, otros hierro, escalofrío, luego inmóvil. Los que me dejaron mirar en el pasillo durante siglos son un nuevo cuerpo que se fundiría desde dentro. Pero no nos tendrá mi mirada. No me dejaron mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Alguien busca problemas? ¿Por qué tienen ese aspecto? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me quema el ojo! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Hey! ¡Déjame atrás! ¡No! ¡Pagarás por su muerte! ¡No! ¡Pagarás por su muerte!